Hola, soy Natalia de Castro Reina del Carnaval de Barranquilla 2023 y quiero enviar un saludo muy especial a toda la audiencia de la vibrante.com que sé que se van a gozar, disfrutar y bailar este Carnaval 2023 como es. Y hoy estuvimos hablando con los hacedores del Carnaval de Barranquilla, quienes nos contaron paso a paso cuáles son las medidas que tenemos que tener en cuenta al momento de ingresar a la lectura del bando que se va a realizar este sábado 21 de enero en la Plaza de la Paz. Así que no se pueden perder toda la información que tenemos para ustedes. El bando es ese momento en el que todos decimos arrancó el Carnaval. Nuestros reyes ordenan, mandan y disponen lo que será nuestro actual en las próximas semanas y hasta el día que nos despidamos de Joselito con las cenizas. Entonces, es la invitación para que todos los que podamos acompañemos a este gran equipo a acompañar a nuestros reyes en la lectura del bando y los que no, con nuestro aliado Telecaribe, puedan verlo desde sus casas, a través de sus dispositivos, teléfonos, celulares, computadores, en otras ciudades y países del mundo, porque el Carnaval de Barranquilla llega hasta el último rincón del mundo. Un carnavalero que se respete, no se pierda la lectura del bando. Así que, por favor, estén muy conectados a nuestras redes para tener los detalles de lo que será la lectura del bando y luego poder ver a nuestros reyes, expresar toda esa emoción y ese mensaje que quieren entregarles el 21 de enero a las 8 de la noche. Pues muy contentos porque efectivamente vamos a volver a vivir nuestro bando en la Plaza de la Paz, tal y como lo hemos venido recordando antes de estos momentos tan difíciles que pasamos en años pasados por el tema de la pandemia. También, pues, después de ver los ensayos, la expectativa es grande. Lo que vamos a ver ahí va a ser muy lindo. La invitación es a que todo el mundo nos acompañe de manera organizada, se planifique y pueda disfrutar del evento. Aprovecho la oportunidad para contarles que el viernes habrá izada de bandera en la Secretaría de Cultura y Patrimonio, efectivamente ya dándole inicio a las fiestas de Carnaval y ahí tendremos la oportunidad de dar los anuncios en torno al apoyo del portafolio de estímulos de hacedores y operadores del Carnaval, reiterando el apoyo por parte de nuestro alcalde Jaime Pumarejo siempre a los protagonistas de la fiesta que son ellos, los hacedores, los que nos llenan con su creatividad y con su mística todos los años, con su sacrificio y su compromiso. Definitivamente el Bando 20-23, te lo cuento como es, va a ser un espectáculo que va a reunir la música, la danza, la producción audiovisual para entregarle a Barranquilla un show que nunca olviden. Vamos a narrar efectivamente cuatro momentos, como lo mencionaba anteriormente nuestra gerente Sandra, que han sido importantes en la historia del barranquillero, en el desarrollo de nuestra ciudad, en la riqueza cultural e histórica. Definitivamente el Bando 20-23 va a demostrar la grandeza de nuestra ciudad y de nuestro Carnaval. Artistas invitados estarán este sábado 21 de enero en la Plaza de la Paz, donde no solamente contaremos con la presencia del Rey Momo y la Reina del Carnaval de Barranquilla, sino también de las diferentes comparsas. Para laLibrante.com, informa Jesús Pérez. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.